Una vez que contamos con la visita de nuestra parlamentaria de Adelante Andalucía a Mámen Barranco y queríamos poner en, sobre todo, ver el tema de cómo se está gestionando la IT y demás porque nos preocupa bastante el retortero que esto está llevando y que también queríamos revisar la moción que presentamos en 2017 para ver qué podíamos hacer con referencia a esto ya que sabemos que no la han retomado el nuevo Gobierno y con el seguimiento que le hicimos anteriormente en la anterior legislatura vimos como que se estaba haciendo bastante poco por llevar a cabo esta moción y que una cosa que la votaron todos los partidos a favor pues Mámen venía con un planteamiento de presentar algo en el Parlamento Andalucía y ahora ella lo explicará mejor entonces queríamos saber también la opinión que tenía la plataforma como representante de los ciudadanos en este sentido simplemente al fin a eso y por ver cómo estaba avanzando la situación Desde que empecé esta andadura como diputada en el Parlamento de Andalucía uno de los principales objetivos que tenemos es sacar a la INADE de las listas más altas de desempleo en el año 2019 fue la quinta de España en niveles de desempleo entonces barajamos la posibilidad de presentar una propuesta no de ley con los mismos o muy parecidos argumentos con los que se presentó la moción ¿Por qué? Porque la moción se presentó en el año 2017 se aprobó por unanimidad, fue una moción consensuada con los distintos grupos parlamentarios que hoy día están representando y están en el gobierno de la Junta de Andalucía pero esa moción no se cumplió en su momento por el Partido Socialista y de momento no se va a cumplir por el Partido Popular porque cuando cambia de legislatura el nuevo gobierno tiene obligación alguna de cumplir las mociones que se presentaron en la legislatura anterior Linares no ha cambiado su situación Linares no deja de liderar las listas de desempleo de la provincia y de estar en el ranking de los municipios con mayor desempleo de toda España y de Andalucía y Linares no deja de ser una provincia a la que el gobierno de la Junta de Andalucía y el gobierno del Estado le debe muchísimo nosotros queremos presentar una propuesta no de ley pero evidentemente queremos presentar una propuesta consensuada con la plataforma porque ellos son los que conocen la realidad de Linares ya son los que conocen la realidad del día a día lo que Linares necesita para su gente para evitar esta despoblación que cada día afecta más a nuestra provincia la provincia de Jaén e incentivar que se invierta en nuestra provincia y específicamente aquí en Linares porque como digo las tasas de desempleo siguen igual que estaba hace dos años con 200 desempleados menos que no se pueden achacar a que haya 200 nuevos empleos porque evidentemente la despoblación también incide en las tasas de desempleo y no podemos seguir permitiendo que Jaén siga hastiada que Jaén siga a la cola de Andalucía porque en su momento ya lo reconocían los distintos portavoces de los dos partidos de los dos partidos que forman el gobierno de la Junta revisando las actas decían ambos portavoces que Jaén había sido muy castigada por los distintos gobiernos y nos tememos que sigue siendo castigada por este gobierno porque no hay una inversión real en Linares no hay prevista una inversión real en Linares algo tan importante como es la intermodal el puerto seco de Linares es algo muy importante que no tiene base y que no va a ser ejecutado por lo menos en el presupuesto en curso por lo tanto estamos muy preocupados con la situación porque la despoblación está afectando mucho a la provincia de Jaén y si no generamos una industria si no apostamos por un desarrollo industrial de la provincia evidentemente nuestra provincia se muere además también hemos estado hablando y barajando el tema de la IT porque nos tememos mucho que la IT va a ser un fracaso la IT va a ser un café para todos y la IT no va a cumplir el principal objetivo que tenía que era el desarrollo industrial de la provincia Bueno, pues agradecer a la parlamentaria Mami Barranco que haya contado con nosotros para trasladarnos información en cuanto a la política andaluza como sabéis la moción parlamentaria de la que estamos hablando pues ha sido, bueno, lo que hemos considerado la hoja de ruta de la plataforma de las reivindicaciones básicas de la plataforma que conseguimos trasladar al Parlamento andaluz y que se aprobara no lo olvidamos por unanimidad de todos los grupos políticos Nosotros desconocemos a nivel parlamentario si es directamente ejecutiva si al cambiar el Gobierno como dice Mami no tiene obligación de cumplirla Nosotros consideramos que estamos ya cansados en la provincia de Jaén ya no solamente de promesas o de incumplimiento de las promesas sino incluso de acuerdos firmados incluso de mociones aprobadas en el Parlamento que se incumplan con esta provincia y con la ciudad del Nare en concreto Después de dicha aprobación en el Parlamento han pasado dos años y la ejecución ha sido prácticamente nula Mami no ha trasladado su intención de presentar una PNL en el que va a instar al Gobierno de la Junta el cumplimiento de dicha moción parlamentaria Nosotros lo que le hemos transmitido que nos parece fenómeno la vamos a apoyar en ese sentido pero que hay que incluir un compromiso de que se incluya en el presupuesto partidas económicas para su cumplimiento Si no, la moción va a seguir estando va a ser un papel mojado si no se incluye en el presupuesto Asimismo, le hemos trasladado nuestra preocupación como ella misma ha dicho en cuanto a la ITI La ITI existe ahora mismo descontrol ocultismo falta de información desconocemos si tenemos presupuestado ese dinero por parte de la Junta desconocemos la parte que le corresponde al Gobierno también donde está desconocemos si la gobernanza que tenemos ahora mismo de la ITI con respecto a Andalucía va a ser la misma que la del Estado central el Estado central va a proponer otra gobernanza desconocemos los proyectos que se van a presentar en concreto en la ciudad de Linares tenemos conocimiento de muchos proyectos que se van a presentar que no tienen la finalidad para los que se aprobó la ITI que recordamos que es para generar empleo y en concreto para reindustrializar la ciudad de Linares y comarca para eso es la ITI no para cambiar farolas en un pueblo o para arreglar la cristalera de la catedral que también sabemos que se ha presentado como proyecto entonces la ITI nos preocupa sobremanera aunque consideramos que no va a ser la solución para la provincia de Jaén por el importe que es pero si era una inyección que por lo menos iba a ayudar o iba a ser un suplemento un complemento a los presupuestos en segundo lugar también nos preocupa los presupuestos andaluces presupuesto andaluces consideramos que es un varaparo y así lo hemos denunciado anteriormente en los medios para la provincia de Jaén y para Linares se nos prometió por la presidencia de la Junta cuando todavía Juan Moreno no era presidente era candidato un plan especial extraordinario de generación de empleos y de industrias de Linares que hasta la fecha no lo vemos y aún más en los presupuestos no se refleja MAME no traslada su intención de trabajar en este sentido y evidentemente tanto como MAME como cualquier otro político de esta provincia que trabaje o se comprometa a trabajar por esta provincia va a tener siempre nuestro apoyo y para eso estamos como meros vecinos de esta ciudad en seguir denunciando en seguir apoyando lo que consideramos bueno y es bueno en reivindicar lo que consideramos justo para esta ciudad y los incumplimientos que siguen sometiendo a esta provincia bien se ha creado una coordinadora provincial hemos considerado como siempre se dice que la unión hace la fuerza y aunque cada plataforma en cada ciudad en cada pueblo tiene sus circunstancias o sus reivindicaciones particulares evidentemente en la provincia de Jaén existen unas reivindicaciones generales y tenemos que aunar esfuerzos y bueno y de aquí para adelante pues si se hace algún tipo de reivindicación o algún tipo de protesta pues la haremos otra vez de una coordinadora provincial que he hecho a andar el pasado mes de enero de este año seguimos coordinándonos seguimos haciendo propuestas bueno ahora a finales de este mes tenemos en Jaén Capital la reunión nacional de la España vaciada la cual estamos coordinando la plataforma de la provincia que va a ser un evento importante que va a tener bastante repercusión es la segunda concentración que se produce en España de la plataforma de la España vaciada y se va a hacer en Jaén en Jaén Capital lo adelanto aunque todavía no tenemos la fecha concreta pero está fijado para finales de este mes la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.